¿Qué pedo? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Javi? Bien, bro. ¿A quién damos? Mira. ¿Te acuerdas que hace una semana te dije que... Pues no había que tener como alertas sobre lo que estaba pasando con el coronavirus? ¿Lo recuerdo bien, amigo? Sí, pues me retracto, güey. Ya valló, verga. Esto ya valló, pito. Lo sé, güey. Ya cancelaron clases, la CEP, a nivel nacional, güey. Un mes completo. Un mes. Van a empezar desde el siguiente viernes. De 20 a 20, güey. Ajá, del 20 a 20. Y pues ya está cerrado la chingada. Creo que ya llegó la pizza, güey. Podemos quitar esto. Regresamos. Y pues te estábamos hablando de que este pedo ya valló, verga. Que cuando así tomen sus debidas precauciones, lávense las manos a cada pinche rato. O sea, cuando entran a un lugar se laven las manos. Cuando salgan, lávense las manos. No usan cubrebocas. Estaba viendo un Terex. Una conferencia de esas de pinches güeyes bien vergas. No se escuchan el audio de allá, güey. Sí. ¿No? Ok, bueno, sí. Bueno. Y esta señora, güey, es como una epidemióloga bien cabrona, güey. ¿No era viróloga? Epidemióloga, güey. Ok. Y estudió ese pedo y dijo que déjen los cubrebocas, los guantes. Para la gente que esté enferma, güey. Sí, o sea, no mames, o sea, que no los, no, o sea, ustedes no lo usen, o sea, el coronavirus se transmite con contacto con esa madre. Entonces, dejen esa madre a los, a los que estén contagiados. Dicen que eran ahí las bacterias, güey, de cada vez que tosen. Y pues nada más nos toquen. Nada más nos toquen. Salúdense de lejitos, güey, como de qué onda, güey, acá, Wakanda. Wakanda, o sea, este es el saludo. Exports, güey. Ajá, o sea, no toquen, o sea, ahorita no estén tocando, hasta la mamá de Javi ya dijo, no, no, no hay que tocar, güey. Eso significa que ya la información sí se está divulgando decentemente, ¿sabes? Entonces, lávense las manos, cubrebocas para gente enferma, y traten de pagar lo que más puedan con tarjeta. Que no, no, no resten tanto efectivo. Es verdad. O sea, ya sé que no puede vivir tanto tiempo en las cosas. ¿Solo cuánto tiempo? Muy poco, güey, pero aún así, o sea, qué tal si lo agarras y estaba agarrado por alguien de eso, traten de pagar más con tarjeta, y pues paguen menos con efectivo. Y pues, estamos en cuarentena. ¿O no, Javivo? Estamos en cuarentena, pero lamentablemente en México, que es un país tercermundista, muchos lo agarraron de vacaciones y las carreteras estaban infestadas de gente, de coches, hacia Acapulco, güey. O sea, supongo que destinos turísticos va a estar bien atascado. Sí, o sea, y aparte, pero es que también están haciendo eso. Ya cancelaron un chingo de festivales, güey. Ya cancelaron un chingo de festivales. Ya, o sea, por ejemplo, hoy se canceló el, el de, el de Pal Norte, güey, el de Monterrey. Ya vayó, verga, güey. Machaca no creo que falte mucho para que lo cancelen también, güey. Machaca Fé. Donde iba a venir My Chemical Romance. Verga. Bueno, había un rumor, pero pues, aquí, un rumor es mejor que nada, güey. Y pues sí, o sea, todo el ruido que hicieron las mujeres, también lo hizo cuando Arabia Saudita salió de la Opoep, la organización esta que maneja todo el petróleo, güey. Ajá. O sea, no mames. Ya, ya se vio. Ahorita, bueno, al menos en esta parte, el petróleo ya está muy barato, güey. Aquí en México la gasolina está baratísima. No sé si es porque. Diecisiete cincuenta la premium, güey. Diecisiete la magna, creo. Eso, o sea, está muy barata. O sea, sé que está de la chingada del otro lado del mundo, pero no mames, qué pedo. Sí, exactamente. Está en un, o sea, el petróleo está en un mínimo histórico, güey. O sea, no es cualquier mamada. O sea, después de verga, más de doce años, güey. Un vergo. O sea. Sí, güey, está bien morrito, no mames. O sea, ahorita está el, no me acuerdo, viene el precio de. El crudo, porque está cambiando ahorita mucho, pero estaba abajo. Estaba bastante abajo. Por ejemplo, a ver. Aquí dice en Google, vamos a buscarlo. Pude haberlo buscado con Cortana, pero no quería que, pues, vieran que soy un pinche estúpido. Y que no puedo escribir bien lo que iba a buscar. Qué chingados iba a buscar. Petróleo, el crudo. Crudo, precio. No mames. Está el más barato. Bueno, en los últimos doce meses el precio de barril de petróleo de la OPEP. Lo siento, OPEP. Ha descendido un treinta y tres puntos setenta y ocho por ciento, güey. Merga, güey. Es un pinche barraderal. O sea, sé que suena que es menos de un cincuenta, pero aún así para algo que mueve por todo el pinche mundo y que se usa por todas partes, güey. Sí, porque en todas partes se ocupa en ese pedo. O sea, no hay cosas. Tal vez no petróleo directo, güey. Tal vez no crudo directo, pero derivados, güey. O sea, sí, exactamente, güey. O sea, tan solo también el plástico, güey. Y la gasolina y todo ese pedo. El diésel. El diésel. El diésel que todo sucede es por todas partes. Es crudo, güey. Y lo ocupa en todo el mundo, güey. O sea, todo el puto mundo funciona con petróleo, güey. Está muy barato. Y nos tenemos que alarmar, sí. Porque el petróleo mueve un chingo de barro, güey. Es de las actividades más lucrativas de todo el mundo. Rusia ahorita se está viendo culero porque, pues, el petróleo está muy barato, güey. Ese sí, guerrero mío. Ya lo sé, ya venimos verga. Maldita sea. Si tú te vas, yo me voy. Perfecto. Güey, güey. Boom. Ya, ahí va otro para la banda. No, no, no salen así, güey. Bueno, sigamos con este pedo. Y, pues, no mames, está muy, muy, muy barato, güey. Demasiado, güey. O sea, que tiene 17 baros la premium. Cuando yo nací. Cuando yo nací. O sea, ese precio no estaba tan descabellado, pero aún así era un precio bajo, ¿sabes? Sí, güey. O sea, está muy, muy barata. Demasiado, güey. O sea, no mames. Es que es un pedo muy barato ahorita, güey. No sé qué acciones vaya a tomar Andrés Manuel. Sé que lo que sea que vaya a ser no va a ser algo. Decentemente, cabrón. Lo mejor que podría hacer es irse con Venezuela para poder exportar más petróleo. Sí, güey. O sea, comprarle a Venezuela a un precio decente y venderlo alrededor, tal vez, güey. Pero no lo dudo un chingo, ¿sabes? Eso creo que ni se puede. Y además también tenemos un presidente, güey, güey. Y justo nos está cargando la chingada con el presidente menos calificado, güey. O sea, o sea, está pasando todos los aviones, todos los vuelos que vienen de Europa, que está muy contagiado y que hasta Angela Merkel, güey, la que dirige todo pinche Alemania, dijo que van a valer verga, güey. 60% de todos los pobladores mundiales. No, de allá de Alemania, güey. Van a valer verga. O sea, ¿se van a contagiar? No, tal vez no mueran todos. O sea, si tan solo en El Salvador los mandaron, ahora sí que lo mandaron, los mandaron bien a la chingada, güey. O sea, no les permitieron la entrada, güey. ¿Por qué en México tenemos que aceptarlo, güey? O sea, ¿no? Sí, que no mames. Como que México es el punto medio entre muchas mamadas. También cuando vinieron los migrantes, güey. Todo México fue un cagadero, güey. Luego se quejaban de que no les dábamos comida chida, güey. Ajá, es como de, güey, no mames. Aquí esto se come hasta con gusto, cabrón, ¿no? O sea. ¿Un toque de frijoles? No mames, güey. De frijoles charos. Güey, humildad, güey. Humildad al cien. No mames. Ya no se puede hacer aquí. Humildad al cien. Humildad al cien. O sea, me dejaron unos frijoles charos, güey. No mames. Unos refritos, güey. Sí. Con topitos. Uy, con carne en el murciélago. Es un chiste muy negro, ¿no? ¿No siento, chico? Tan negro que rapea, juega bien más que no. Verga, güey. Así, sí, sí, de oscuro, güey. Shortout a todos nuestros hermanos. Somos, somos blancos, güey. No mames. Mira, huele a la cubana, güey. Huele a la cubana, güey. Bueno. Y bueno, pues, está muy barato, güey. En resumen, este pedo está tan barato que da miedo, güey. Está tan barato que asusta, güey. O sea, está incluso difícil de creer, güey. Ahorita las gasolineras, güey, están atascadas. O sea, todo el puto día, güey, de mañana a noche, las gasolineras están atascadísimas. O sea, llenas de gente. O sea, hay filas y, o sea, hay un chingo de gente esperando por gasolina, por una miseria de petróleo. O sea, no mames. Exactamente. Y además, o sea, se forman. Y en gasolineras que no están, pues, determinadas para que tengan como que tanto flujo de coches y así. Hacen un cagadero. O sea, tan solo en la graneta. Y aparte, no es como que sea poquito, se llenan el tanque de seguro, güey. Porque dicen, está barata, de una vez me lleno el tanque y así aguanto toda la semana, o no lo sé, güey. Pero no mames, güey. O sea, puede ser peligroso incluso porque estorban pasos, güey, o sea. Sí, no puede, no puede fluir chido el desmantel. Y más aquí es una ciudad pequeña como a Pisaco. O sea. Hay un cagadero. Hay un pinche cagadero. También fue el festival de Pulque Atlaxco y no quiero saber qué tan cabrón está el flujo de coches, güey. Verga. Y querías ir. Yo quería ir, pero no, no mames. Compré Pulque, pero pues. Ay, lo hubiera subido el Pulque. Lo compraste. Cami compró Pulque. Y pues, no me lo subí, estoy bien estúpido. Bueno, pero. Sí, un poquito. Es que no mames, o sea, dime tú qué pedo. O sea, qué opinas de que el petróleo esté alarmantemente barato, güey. Es que no mames, o sea, incluso son. Es que está en una cifra que es difícil incluso de creer, ¿no? O sea, este punto, güey. Está bien difícil de creer, pero que sí está muy pinche alarmante. Es que no mames, güey. O sea, yo me acuerdo de hace un vergo de años que estaba barata, güey. A nueve cincuenta, diez baros. Pero de ahí subió de putazo, güey. A veintitantos y ahorita está muy bajo, güey. Ahorita está muy bajo, güey. O sea, diecisiete. Ya cumplió una parte de su palabra, cabrón. Que la gasolina ya no iba a ir. Pero ni siquiera fue por culpa de ese pendejo. No, y creo que vamos a ver el pito. Luego del coronavirus, pues es que todo se está acabando en Walmart. Todo está bien cabrón. Que algo se acabe en Walmart, güey. El papel de baño. Exactamente. Las latas, güey. O sea, la comida en general. Los alimentos enlatados. Está ya muy cabrón porque ya casi nadie quiere salir. Bueno, o sea, aquí en México les vale mucha verga, ¿no? Pero, o sea, en otros países sí está muy alarmante que todo el pedo en Walmart. Ya, güey. Se está acabando todo, güey. Y aparte Walmart. O sea, esos güeyes traen de China. O sea, ese es el pedo. Que si compran un vergo, ellos ya no pueden hacer restock, güey. Ya no pueden poner más madres en los estantes, güey. Exactamente, güey. Ya no tienen de dónde sacarlo, güey. Exactamente, porque ya no van a tener un distribuidor o en dónde conseguir sus mierdas. Entonces, tal vez ahorita están diciendo, verga, generamos mucho barro, ¿no? Pero después. Ya va, ya pito, güey. Ya, o sea, si compras un chingo, después no te compran una chingada. Que también es como el pedo este. De que creen necesidad. O sea, porque la demanda va a bajar de que ya tienen un chingo. Y ya no quieren gastar otra vez en el... Sí, o sea, igual estamos entrando mucho ya en el pedo de la histeria colectiva. Porque sí hay como que probabilidades de que aquí, por lo menos en México o en Latinoamérica, se salve, ¿no? O sea, hay como que un 98% tal vez de que, pues, nos salvemos, ¿no? Pero... O sea, sí está muy cabrón, güey. Es que es un chingo. O sea, es que... O sea, estamos generando un episodio de histeria colectiva que mucha gente, güey, que, o sea, quizá nunca se vaya a infectar o mamadas así, está comprando de más por prevenirse, güey. Y después eso va a ser una crisis tanto... O sea, en... Como económica, güey. Como económica, exactamente. Porque, o sea, esa mamada también es economía del país, güey. O sea, también es flujo activo, güey. Sí, es un flujo de varo. Y también, o sea, no nada más veas eso, güey. O sea, es todo el desmadre que ya se está haciendo. Como que Estados Unidos ya soltó así 50 billones de dólares, güey. Verga. 50 billones de dólares. Es más de nuestra... Es un chingo de varo. O sea, no sé cuánto sería en economía internacional, pero más que Kiribati sí genera, güey. Sí. O sea, más que lo que digan a Kiribati en toda su puta vida, güey, lo invirtieron para sacar una cura para este pedo, güey. Dijeron que ya la iban a tener. ¿Para cuándo? ¿Para mediados? Para el fin de este mes. Para el fin de este mes, güey. O sea, imagínate que tengan... O sea, algo para... Imagínate nada más para aplacarla a esa madre, güey. Que se vuelva más débil fuera del cuerpo, güey. Pero ¿tú crees que sea tratamiento, güey? No, no sé, güey. O sea, el Chile no sé si... Es que, o sea, si lo están haciendo, güey, también para que, o sea, como que la gente... A nivel mundial se cubre. Porque esto ya es una epidemia masiva, güey. Una pandemia, güey. Una pandemia, perdón. Una pandemia masiva, güey. Y aparte, o sea, es que también es un chingo de gente. O sea, un vergaderal de gente se está contagiando, pero también un vergaderal de gente se está sanando. Exactamente, güey. Está en el pinche mapa de la semana pasada, güey. Ah, exactamente, güey. O sea, la semana pasada revisamos el mapita, güey, en donde estaba todo ese desmadre, cuántos contagiados, curados y activos había, güey. Y o sea, si hay un chingo de contagiados, es un vergo, güey. Está muy cabrón. Pero también hay un vergo de gente calva. De siete mil, tal vez, dos mil, tres mil se salven, güey. No, tampoco te... O sea, tiene un margen de muerte del tres punto y tantos. ¿Es alto? Sí, güey. O sea, el AH1N1 se ha cansado un poco más, creo. Pero también en qué tiempo. Sí, güey. Duró más tiempo. Duró más tiempo porque empezó aquí, güey. O sea, ahorita está empezando en hospitales grandes y yo nací, pues, también en Valladolpito. O sea, no mames. Y no sé, o sea, aquí... Por ejemplo, hay ciento sesenta... No mames, son un chingo. Son ciento sesenta y siete mil ochocientos once casos... casos confirmados. ¿En dónde? Setenta y seis. Alrededor del mundo. Setenta y seis mil ochocientos cincuenta y seis casos... O sea, curados, güey. Son un chingo. Ahorita checo en México. Pero ya está cuidado que todos los lados están miles, güey. O siento. Sí, o sea, está muy cabrón. Creo que aquí en México apenas alcanzamos los veintiséis. Veintiséis, veintisiete, por ahí así. Pero mira, aquí hay dos mapas. Por ejemplo, del... Pero son de diferente cosa, güey. Ajá, hay uno que es como de los casos que están activos. Ajá, el otro es de fenómenos naturales, güey. Ajá, de los que ya se contagiaron. O sea, están esos contagiados. Y en activos, por ejemplo, en México ya hay más, güey. Ah, no, espera. ¿Dónde está México? O sea, el mapita aquí en el infographic. En México hay cuarenta y uno, güey. Solo cuarenta y uno. Pero aún así es un vergo. ¿Hay cuarenta y uno? Sí. Pues, sí es un chingo de gente, güey. Total confirmado en México, cuarenta y uno. Es como si todos estos suscriptores... Total de muertes todavía no hay. Exactamente. O sea, total de muertes todavía no hay ninguna registrada. Pues, afortunadamente, ¿no? Total de recuperados hay cuatro, pero... O sea, aún así que ya cuarenta y uno contagiados... Igual no es mucho, digo... También somos una población bastante grande. O sea, México tiene una población grande. Pero, este... Aún así ya es un chingo, güey. Aquí en el mapita me marca que la mayoría de los casos están en... Aquí está. China. No, aquí, de aquí en México, güey. Hay cuarenta y uno confirmados, cero muertes, cuatro recuperados y treinta y siete existentes, güey. Es un chingo. Y el de Europa se ve de la chingada, güey. O sea, el primer mundo valió pito, güey. Está muy cabrón, güey. Por ejemplo, por el Uruguay que Francia tiene cuatro... O sea, África está muy bajo, güey. África casi no tiene contagiados. Todos los países africanos, güey. Ya viste Sudamérica. Tienen un poquito dos, uno... Uruguay, güey. Y Panamá cuatro. Las Guyanas tienen... Venezuela tienen... Tienen casos, güey. O sea, esto ya... En Argentina, por ejemplo. O sea, el lugar está bien pinche frío, güey. Tiene cuarenta y cinco confirmados, cuarenta y dos existentes, dos muertes y un recuperado. O sea, está culero que haya muerto alguien. En Chile, güey, no hay muertes y no hay recuperados. Hay setenta y cuatro cerdos, güey. En Buenos Aires. Setenta y cuatro cerdos. Este no sé cuál país era. Está chiquito. Ah, Uruguay. Pues hay cuatro en Uruguay confirmados y cuatro existentes y ya. O sea, pero comparado con los países de... ¿De primer mundo? De primer mundo, güey. Ah, no, si no. Sí está muy de la verga. O sea, China, güey. Italia, Irán. Corea del Sur. España. Saudi. Alemania. Es que también estamos... Estados Unidos ya tiene tres mil quinientos casos, güey. Confirmados. Son bastantes, güey. Sesenta y tres muertes, doce recuperados. A ver, vamos a verlo aquí. Pero, o sea, sí, sí está un pueblo muy cabrón, güey. En Japón tienen ochocientos treinta y nueve, güey. Tienen incluso menos en Japón que en Estados Unidos, güey. Sí, Japón no está conteniendo muy cabrón. Aunque tengan... Tienen una ciudad súper poblada, güey. O sea, Sueza, Reino Unido, Noruega, güey. Todo eso tienen un vergo miles, güey. Hay seiscientas noventa y seis personas en... En cruceros, güey. Verga. Por ejemplo, hay seiscientos noventa y seis confirmados, siete muertes y trescientos veinticinco recuperados. O sea, aún así son chingos. O sea, son un chingo de recuperados, pero aún así está alarmante este. Sí, porque, pues, en... Por ejemplo, en Italia... Hay un... Hay... Espera, aquí está. Hay un chingo de muertos, güey. Es casi el mismo número de muertos que de recuperados. Porque hay veinticuatro mil setecientos noventa... Cuarenta y siete casos confirmados. Mil ochocientas nueve muertes y dos mil trescientos y cinco recuperados. O sea, la diferencia entre muertes y recuperados, si hablamos de números, es muy poca. O sea, y también tiene que ver con que hay mucha gente muy vieja por esos lugares, güey. Y China... Y... China, ajá. Italia es uno de los países que tiene más gente grande, güey. Grande, exactamente. O sea, está muy, muy cabrón. Que es como... Es como el target de esta enfermedad, ¿sabes? O sea, o estás muy chiquito o estás muy viejo. Y cualquiera de esos dos puede también... En Israel Dios no los protegió, güey. No mames, no. En Corea del Sur. Pero no hay ningún muerto, güey. O sea, en Israel doscientos cincuenta y un... Mira, en Corea del Sur la tasa de muertes es muy pequeña. Son ocho mil ciento sesenta y dos casos confirmados. Setenta y cinco muertes y quinientos días recuperados, güey. O sea, no es solo... O sea, su sistema de... O sea, sí, igual en China, digo, o sea, son ochenta y un mil. Bueno, también Corea se diferencia por un chingo, güey. O sea, es más del doble. Bueno, sí, güey. O sea, no mames mucho más, güey. Sí, güey. Eso es como dos veces este pedo. O más. Más, güey. O sea, son ocho mil a ochenta y un mil en China, güey. En Irán son trece mil novecientos treinta y ocho setecientas veinticuatro muertes y cuatro mil quinientos noventa recuperados, güey. Sí, güey. Y es Irán. O sea, también Irán mueve un chingo de varo. Pero, o sea, Italia, ¿qué pedo? O sea, son primer mundo, pongan el ejemplo. China, o sea, China, hay tres mil doscientos diecisiete muertes en China y siete mil ocho setenta y cuatro recuperados. Bueno, es que igual China se puso las pilas. O sea, levantó un hospital putiza, o sea, enorme en diez días, güey. Sí, o sea, y a pesar de que no cabe la gente ahí, o sea, o sea, a pesar de que la gente no cabe, güey, pero pues no mames, güey. Tan solo demostró. Eso en once días. Están comprometidos, o sea, en diez, once días, güey. Mira, aquí, por ejemplo, en Hubei. Hice un hospital enorme, güey, para tratar a gente exclusivamente con coronavirus, güey. Por ejemplo, en Hubei, son sesenta y siete, ah, no, esos son los casos totales, ¿no? Ah, no, son sesenta y siete mil setecientos noventa y ocho casos en Hubei. Tres mil cien muertes, ajá, cincuenta y cinco mil noventa y cuatro recuperados y nueve mil seiscientos cinco existentes, güey. O sea, bajó un chingo. Sí, güey. Y, o sea, en China, o sea, nueve mil seiscientos cinco personas no es nada, güey. O sea, en pueblos chiquitos son millones de personas, güey. Eso sí, o sea. O sea, se ven estos, sí, un chingo de gente, porque sí es un chingo, pero es que hay un chingo de gente. Pero de por sí ahí hay, puta, una cantidad masiva de gente, o sea. O sea, también, en Europa no había, no hay tanta gente y también la edad en las que están allá, güey. Porque hay más turismo, güey. Si te das cuenta, mucha gente no quiere vivir allá, solo quiere ir de vacaciones, güey. Que son como de este lado del charco. Sí. Pero, pues, son así, no mames, o sea, no mames, es un chingo de muerte, güey. En Italia, o sea, ¿cómo que están casi al mismo tiro tus muertes y tus recuperados? Exactamente. ¿Por qué no has pedido ayuda? Sí, exactamente, o sea, neta. O sea, tal vez no directa, pero algo de ayuda de otros países que sepan más o menos cómo manejar esto, que manden un doctor nada más o algo así, güey. Exactamente. Bien desinfectado, güey. Y que ya les ayuden algo, un experto. Pero sí, o sea, hay que mostrar cooperación, güey. Así como Estados Unidos invirtió un chingo de varo para encontrar la cura de este desmadre. Y va a ser mundial, güey. Va a ser mundial, independientemente de, bueno, no sé si el precio de la gasolina afecte. O sea, en Estados Unidos está muy cabrón porque son 63 muertes y solo 12 recuperados. ¿En dónde? En Estados Unidos. ¿Cuántos son? 63 muertes y 12 recuperados. Madres. O sea, igual es mucho menor la cantidad que Italia, o sea, son 3,000. Pero, o sea, el precio entre las muertes y recuperados es... Es bastante, o sea, está muy feo, güey. En Washington se murió mucha raza, güey. 40, güey. Y en California 6. O sea, es mucha gente muerta para muy poco recuperado. Por ejemplo, el lugar donde menos se murió gente fue en Virginia, y South Dakota, y en Oregon. Ok. Ajá. Y Kansas, y Georgia. Y Colorado. ¿Ves? En Colorado fuman hierba. Están muertos. Deberían hacer eso. No, no lo hagan. Es malo. Así háganlo. Si lo necesitan, háganlo. Muy su problema lo que se meta. Pero sí, o sea, no mames. Y aparte, ah, no, nadie recuperó así de Colorado. Pero es un chingo de... No, solo hay una muerte, o sea, solo hay una muerte. Hay más recuperados en Cali, ¿sabes? En California. Pero pues, o sea, es mucho. O sea, el COVID-19, si no, se está comiendo. En California, bueno, en California fueron 6 muertos. Bueno, más bien está comiendo Europa, güey. Y eso alarma. Si se recupera. ¿Te imaginas que la reina se enferme? Porque no solo es... El mundo se va abajo. No solo es Reino Unido, güey. O sea, es Canadá. O sea, los países también que son de Commonwealth, es un chingo de gente. O sea, la señora está en ese periodo de tiempo, ¿sabes? Sí, realmente. En el que, pues, está bien grande ya la... Aquí la señora reina de saber, güey. ¿Qué? Según yo, se iba a retirar. ¿Quién sabe? No, creo que se pueda retirar. Tiene que morir para que pase el siguiente al mando, güey. Si abdicara, estaría muy cero. Sería un problema más grandote. Verga. Entonces, pues... Es que no se puede contagiar, güey. O sea... Si se contagia, pues, vamos a ver qué pedo. No sé si sigue la Royalty, si sigue la Familia Real. O no. Entonces, pues, ya. Y, pues, queríamos hablar nada más de eso. De la gasolina y que el coronavirus... Estamos en cuarentena. Hoy es día de cuarentena. Hoy me siento para cuarentenear. Yo tengo que irme a mi casa. No. No se va a salir de aquí. Y, pues... Carajo. Pues, gracias. Gracias.